¡Buenos días, Cougars! Yo soy Jonny. Y yo soy Melanie. Y estas son las noticias del 18 de marzo. Para los deportes, hoy tenemos féisbol jugando contra Amara. El juego empieza a las 4 p.m. La clínica de porristas es el 23 y el 24 de abril, en la cafetería de CHS. De 4 y media a 6 y media, las pruebas son el jueves 25 de abril. Los videos de Moving Up se presentan el 17 de mayo. ¿Quieres verte en la pantalla grande del gimnasio? Estudiantes de primero, segundo y tercer año envíen sus fotos de este año y los estudiantes de último año envíen sus fotos de cualquier año durante su tiempo en Center High School a ctv.centerusd.org. Comparte tus recuerdos o una foto a la vez. Las fotos del libro de año van a hjeshare.com y el código de la escuela es 7444. Las entradas para el baile de graduación ya están a la venta en la ventanilla de AISB. Las entradas para el baile de graduación siguen cuestando $55 hasta el 17, 19 de marzo y el 20 de marzo suben a los $65. Los estudiantes de tercero y segundo año interesados en unirse a Link Crew pueden pasar a la sala 102 para recoger una solicitud y preguntarle a la señora Jones si tiene alguna pregunta. Para ayudar a organizar la orientación para estudiantes de año primero y eventos, todas las solicitudes deben presentarse a más tardar el 21 de marzo a las 4 p.m. Marzo es el lectura nacional y tenemos una reta para ti. Por cada libro que leas y hagas un resumen en el mes de marzo, entrarás en el sorteo para una tarjeta de Barnes & Nobles. Este reto es para el personal y los estudiantes. Eso es todo para hoy, Cougars. Yo soy Johnny. Y yo soy Melanie. Gracias por ver CTV.